Le cuento que cada día que pasa se intensifican las negociaciones entre el Senado y la administración del presidente Donald Trump para decidir de una vez por todas el futuro del programa DACA y con ello el de miles de jóvenes soñadores que no pierden las esperanzas a estas alturas del partido de que se llegue a una solución favorable. Esto parece como los partidos de fútbol ya en los últimos cinco minutos que todo el mundo está dando trancazo y codazo porque se acaba el tiempo y suena el silbatazo, pero eso es para más tarde. Desde Washington, María Rosa Luquini nos tiene el resto de la historia. Se abre aún más la puerta de posibilidades para regularizar el estatus migratorio de jóvenes soñadores. El presidente Trump se reunió con senadores republicanos en la Casa Blanca para contemplar un posible acuerdo. Los republicanos quieren que esto funcione. Si tenemos el apoyo de los demócratas, pienso que DACA será estupendo. Estamos en el momento en que podemos lograr algo espectacular. Presidente, fue claro. Cualquier legislación sobre los soñadores deberá incluir la construcción del muro, recursos para la seguridad fronteriza, eliminar la inmigración familiar y la lotería de visas. En el Senado, todos los demócratas han votado en el pasado para la seguridad en la frontera y somos apoyantes de eso ahorita. No queremos pagar para cosas estúpidas, por ejemplo, apagar para un muro cuando el presidente dijo que México va a apagar para el muro. Un compromiso entre demócratas y republicanos está por verse. El DREAM Act necesita los votos de ambos partidos. Expertos aseguran que el interés del presidente es clave en las negociaciones. Él ha puesto al Congreso en noticia de que hagan su trabajo. Necesitamos una solución legislativa permanente porque el problema con DACA siempre ha sido que no es suficiente. Así que yo creo que por lo menos ahora estamos viendo la intención de negociar, no solo entre los republicanos, pero también con los demócratas. A pesar que el DREAM Act tiene apoyo bipartidista, el futuro de casi 800 mil jóvenes indocumentados sigue en medio de una batalla política. No voy a negociar en contra de nosotros mismos, pero pensamos que debemos tener seguridad fronteriza y ayuda para los soñadores. Mientras tanto, organizaciones pro-inmigrantes se preparan con movilizaciones para presionar al Congreso. Senadores republicanos reiteran que el presidente quiere solucionar el tema de los soñadores y estará convocando una reunión bipartidista la próxima semana para limar asperezas. Desde Washington, María Rosa Lucchini, Univision.